El cerebro, ¿quién va a ver? ¿Para quién, micrófono? El cerebro, ¿quién va a ver? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ah! 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 ¡Yaşa! ¡Yaşa! ¡Odur! ¡Azhar! ¡Odur! ¡Gü! ¡Ve, faxe! ¡Azhar! ¡Ayda, Onur! ¡Cey! ¡Cey! ¡Bas! 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 ¡Yaşa! ¡Ay, Janski! ¡Ayda, Janski! ¡Ayda, Janski! ¡Solo! Evet, el istim özellikle benim canım akama gelsin buradan. Şansin. İstim şey lanikaba. Seksenlerden, seksenlerden. Yaşa! 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 Bas, bas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Persona la! ¡Vaida! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vaida! ¡Yamala! ¡Vaida! ¡Vaida! Evet Ercan'ın selamı var Dio Ercan ama bak şimdi ben bilmiyorum oru i9sunu ¡Solo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡Ya saca! ¡Ya saca, ya saca! ¡Te pongo acá, te pongo! ¡Ahí está! Zalo, özellikle Maikon'un canına, Severe gelsin, haydi Severe! ¡Gül! ¡Ayda Ercan! ¡Ayda! ¡Yaçama Şamper! ¡Ayda Ercan! ¡Ayda Ercan! ¡Haz! 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 ¡Ay, Ercan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Azabayca! ¡Yazayca! Música ¡Let's go! 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 ¡Let's go!